Hola, bienvenidos una vez más a esta serie de CETIS y bueno continuamos con la programación del día de hoy y yo soy Lesslie Flores, bienvenidos nuevamente y el día de hoy nos acompaña el CETIS número 153 y bueno del CETIS 153 tenemos la grata presencia de Maricruz González Cermeño, ella es la jefa de vinculación y bueno Maricruz platicanos un poquito más acerca del CETIS 153. Bien, buenos días, mi nombre es Maricruz González, soy la titular del área de vinculación, el CETIS número 153 somos una institución de educación media superior, estamos ubicados en Avenida Leyes de Reforma y 25 de septiembre de 1873 en la Colonia Leyes de Reforma, en la delegación Iztapalapa, ofertamos cinco especialidades en sistema escolarizado que son mecatrónica, diseño de moda, soporte y mantenimiento de equipo de cómputo, cosmetología y programación. Eso es en sistema escolarizado. En sistema autoplaneado tenemos la especialidad de administración de recursos humanos, también contamos con un sistema de atención para personas con discapacidad que es CAER, cabe destacar que ahí tenemos 32 alumnos y algunos alumnos de CAER tienen participación en juegos paralímpicos, entonces para el sistema de CAER el único requisito es tener algún tipo de discapacidad y se pueden presentar en el plantel todo el año y hay inscripciones todo el año. Para el sistema de autoplaneado es para únicamente para mayores de 18 años que estén interesados en iniciar su bachillerato tecnológico o que lo hayan dejado inconcluso. Para el sistema escolarizado los horarios son turno matutino y turno vespertino, el turno matutino es de 7 de la mañana a 2 de la tarde y el turno vespertino de 2 de la tarde a 9 de la noche. Bueno, platícanos, ¿dónde se encuentra ubicada CETI 153 y cómo pueden ellos llegar a ahí? Bien, nosotros estamos ubicados en la avenida de leyes de reforma y esquina 25 de septiembre de 1873. Para mayor referencia estamos en periférico oriente entre eje 4 y eje 5 oriente. Tenemos muy cerca el metrobús en la estación CCH Oriente o el metro Constitución. Ok, muy bien. Y bueno, dentro de esto de lo que es las especialidades, ¿tienen algún caso de éxito o algún alumno destacado que se haya manejado con esta buena preparación que le da 753? Bueno, tenemos muchos casos de éxito puesto que, por ejemplo, en la especialidad de cosmetología, la especialidad de cosmetología tiene mucho campo de acción. Ahorita tenemos muchos alumnos que están participando en procesos de emprendedores y ellos están creando sus propios espas o sus propias clínicas. Entonces, pues esto les permite tener un mayor panorama ya en el sector productivo, en el caso de los alumnos que no estén interesados, en continuar con sus estudios a nivel superior. Entonces, tenemos egresados que están en zonas turísticas trabajando ya en SPAS para que vean cuáles son las áreas en el caso de cosmetología. Y bueno, dentro de cada especialidad, el CETIS 153, al terminar los tres años de CETIS, ¿qué es lo que ellos pueden obtener de documentación? Bien, en el caso de escolarizado, bueno, en los tres casos escolarizado, autoplaneado y CAED, es bachillerato tecnológico, el certificado de bachillerato tecnológico y tienen que hacer servicio social y prácticas profesionales para poder iniciar con su trámite de titulación. En cuanto esto concluya, se les entrega el título y cédula profesional. Si no están interesados en hacer el trámite de titulación, únicamente se les entrega el certificado de bachillerato general. Y bueno, yo creo que esto del certificado, bueno, del certificado les ayuda también mucho, ya que también es mucho mejor que los chicos y las chicas que opten por la opción de realmente titularse, ¿verdad? En la especialidad, yo creo que eso es algo mucho más favorable. Así es, ¿por qué? Porque ya ven la situación del sector productivo. La mayoría de nuestros alumnos que realizan prácticas profesionales, uno de los requisitos para titular es las prácticas profesionales. Las prácticas profesionales se realizan en cualquier empresa que tenga que ver con su área de formación. Y esto les permite a ellos tener el primer contacto con el sector productivo. Y la mayoría de los alumnos que tenemos trabajando, este, perdón, realizando prácticas profesionales, se quedan a trabajar. Yo creo que esto es algo muy bueno para ellos, ¿no? Ya que, bueno, esta experiencia que toman desde ahorita, que es esta etapa escolar de prácticas y servicios sociales, les ayuda mucho por si ellos quieren seguir en sus estudios, ¿no? En licenciatura. Ya no van a entrar solamente a la licenciatura de, bueno, ¿cómo es esto de prácticas, servicios? Si no, este pre que le dieron los CETIS, les ayuda mucho más para saber ya es a lo que ellos realmente van a avanzar y van a hacer más adelante. Así es. De hecho, por ejemplo, muchos de los alumnos que tenemos ya incorporados al mercado laboral, es el medio que ellos tienen para poder continuar sus estudios a nivel superior. Entonces, ya tienen sus empresas o ya están trabajando y a su vez están con sus estudios a nivel superior. Bueno, chicos, ya escuchamos, es una muy buena oportunidad, pero bueno, vamos a ver ahorita unas fotos que nos van a mostrar en pantalla, que son acerca del plantel CETIS 153, ¿verdad? Así es. A ver, ahí las estamos viendo, del CETIS 153. Bueno, este es un logotipo que hicieron los alumnos del CETIS. Ahí vemos una parte de las áreas verdes, la entrada del plantel. También, este, somos uno de los planteles más grandes a nivel distrito federal, tanto en población estudiantil como en, en, este, en área. Esa es una, una, pues, la entrada de unos, unos pasillos. Ok. Ahí es una, este, actividad que hicimos con los alumnos, que es del Centro de Salud. Se llama la Feria de la Salud y, este, se les hacen todas las actividades que tengan que ver con enfermedades de transmisión sexual, métodos anticonceptivos, este, pruebas de VIH y dinámicas que ellos pueden hacer para mejorar alimentación sana, campañas contra el tabaquismo, drogadicción, etcétera. Este, fomentamos mucho las actividades de valores y culturales. Este es una, un concurso que se hizo de ofrendas y los hacen cada grupo, obviamente, en noviembre y, pues, los alumnos se motivan para saber nuestras tradiciones. Es un curso que tomaron ellos de proempleo, este, están ahí con los docentes. ¿Para qué? Para que justamente ellos sepan cuáles son sus primeros, por ejemplo, cómo elaborar un currículum, una entrevista. Ellos tengan, pues, las nociones necesarias. Básicas, ¿no? Así es. Ese es nuestro taller de, bueno, uno de los talleres de diseño de modas. Ahí están haciendo unos trazos y están creando algunas prendas. Ese es el taller de cosmetología. Los alumnos les enseñan tanto masaje, maquillaje y cómo decorar sus camas para cuando el paciente o el cliente llega. Entonces, esas son nuestras niñas de cosmetología en el laboratorio de cosmetología. Mecatrónica, esos son unos robots que hicieron nuestros alumnos. Ahorita están empezando a trabajar con la elaboración de drones. Se hacen dispensadores de alimentos para perros, etc. Ese es, ah, es igual de actividades culturales. Es una ofrenda de día de muertos. Nada más que ellos en vez de hacer ofrenda hicieron un tapete. Esta es nuestra cancha de actividades deportivas. Ahí se tienen equipos de fútbol, voleibol, americano. Entonces, ahí es donde pueden... Bastante amplio, ¿no? Que es lo que a los chicos les agrada. Sí, sí, sí. Entonces, de hecho, ahorita la directora lo que... La instrucción que se tiene es que todos los alumnos que no tengan ninguna actividad académica pueden estar en algún campo jugando, haciendo alguna actividad, jugando ajedrez, talleres de guitarra, etc. ¿Para qué? Para que en vez de que se salgan del plantel, estén dentro del plantel, estén seguros y ellos puedan tener alguna actividad. Bueno, aparte que no solamente se basen en lo que es lo, bueno, las materias que llevan y la especialidad, sino como dices, ustedes están implementando esa oportunidad para que los chicos se sientan aún más, más a gusto dentro del plantel y puedan, como dices tú, tomar otra actividad que no solamente es alguna materia o algo de aprender, sino es algo didáctico que a ellos les gusta hacer y realizar, como dices tú, lo de guitarra, algunas otras cosas que... Sí, de hecho, lo que pasa es que si tenemos, se hacen detección de alumnos con problemas de conducta, de adicciones, entonces buscamos qué es la parte que a ellos les llama la atención, ¿para qué? Para que en el caso de los alumnos que tengan adicción pero les gusta cantar, entonces el tiempo que tiene, que lo dedique a hacer las horas libres que tenga, que haga un grupo con el que toca la guitarra y él que canta y entonces se hace alguna actividad recreativa. Y eso es bueno, ¿no? Porque fomentan el vínculo entre alumnos, el manejo de un buen ambiente y también profesores que los apoyen, ¿no? Los motiven a hacer ese tipo de actividades que a los chicos les gusta, ¿no? Y aparte a los chicos se sienten más motivados y con más ganas cuando realizan algo que realmente les llama la atención. Como dices tú, ya sea, por ejemplo, chicos que practiquen algún deporte, americano, fútbol, ese tipo de cohesión, ¿tienen un amplio espacio para que los chicos puedan participar en ese tipo de actividades? Sí, también en el caso de que sea necesario, tenemos como sector productivo contacto con instituciones, si necesitan atención psicológica, si necesitan orientación sexual, si necesitan tratamiento de adicciones, tenemos todas las instituciones para poder canalizar tanto a los padres como a los alumnos en instituciones en beneficio de la comunidad. Yo creo que a los padres eso también les convence, ya que el apoyo que ellos pueden ver de ustedes como profesores y docentes dentro de la escuela hacia sus hijos es algo muy bueno, ¿no? Porque los orienta, los apoya, les da cierta ubicación, información, que a veces información los chicos se dejan llevar por cierta información que es errónea, ¿verdad? Así es. Es errónea y al informarnos de ciertas cosas que no son favorables para ustedes, chicos, yo creo que no es nada grato que ustedes lleguen a una situación nada agradable. Por eso es que, por ejemplo, aquí en el 7153, ustedes tienen estas oportunidades donde les abren el espacio para que ellos se acerquen a ustedes y puedan platicar y aclarar todas esas dudas que nos comentabas, que es como adicciones, sexualidad, por ejemplo, ¿comentaste algo de psicología o algo así? Sí, hay algunos alumnos que tenemos con algunos problemas y necesitan, hay una psicóloga que da terapia de contención, entonces, ¿para qué? Porque a veces uno como joven no sabe a quién acudir, entonces está el área de orientación, está la psicóloga y con ella pueden platicar y ella les dará la orientación, en todos los temas que requieran. Y más que nada que existe ese vínculo de confianza que ustedes le están creando a los alumnos, que es algo muy importante, ¿verdad? Así es, que sepan que somos aliados, no somos amigos, ni estamos para, sino estamos para que ustedes crezcan de la mejor manera, en un ambiente sano, en un ambiente agradable, para hacer de este México un mejor país. Bueno, ya escuchamos a Maricruz y bueno, el 753 tiene muy buenas opciones, las especialidades que manejan son muy buenas y creo que es una gran oportunidad, chicos, para que ustedes puedan emprender un buen camino profesional, ya que también les brinda la oportunidad de que, bueno, obtengan la cédula y el título y de ahí tengan un papel más para su crecimiento personal y, como les he dicho, también profesional. Gracias Maricruz, estamos cerrando el programa, gracias por acompañarnos al día de hoy. Y bueno, antes de despedirnos, dinos por qué el 753 es la mejor opción para nuestros chicos de escuelas secundarias técnicas o de otra comunidad y a las personas que nos están viendo para que puedan elegir el plan T. Bien, el 753 es una de las mejores opciones, como les comentaba, somos una institución federal, siempre estamos buscando apoyar a los alumnos, tenemos muchos programas de becas, participamos en muchos programas federales, nos gustaría que si a ustedes les interesa hagan una visita al plantel, pueden hacerlo para que conozcan las instalaciones, los talleres y cuáles son las oportunidades que tienen. Bueno, ya escuchamos a Maricruz, las puertas del CETIS están completamente abiertas para que ustedes vayan, conozcan el espacio, pidan información y sobre todo, pues se den cuenta de cómo se maneja todo el ambiente y todo el rubro de este plantel, ¿verdad? Así es, el día que ustedes gusten, nada más, sí les pedimos que se pongan en contacto con nosotros para que podamos programar y algún directivo del plantel pueda hacerles la visita guiada y les explique cada una de las instalaciones del plantel. Se pueden poner en contacto a través de la página de Facebook, que es arroba 753oficial o a través de Twitter, que es arroba 753ofic. Ya escucharon a Maricruz, no se queden ni no pierdan esta oportunidad de contactarlos y bueno, de visitar sus páginas donde pueden también obtener información, ¿verdad? Así es. Entonces, bueno, chicos, metan a buscar información, chequen todo lo que les parece y bueno, yo les doy las gracias por acompañarnos en un programa más de esta serie de CETIS. Yo me despido, soy Leslie Flores, no te despegues y seguimos con este programa. Adelante. Adelante. ¡Suscríbete al canal! Gracias.